¡Gracias! ¡Que lo muerda, que lo muerda, que lo muerda, que lo muerda, que muerda la fresa, que muerda la fresa, que muerda la fresa, que muerda la fresa nada más, porque realmente ese bello maquillaje no tiene que ser realmente así. Y bueno, Kiara, gracias por elegirnos y por celebrar tu cumpleaños aquí esta noche con Gustavito y con todo el staff de Ombres Lounge. Te damos todas las gracias y no se olviden que el próximo...